4. Meghan Markle dijo que su cuñada fue formal durante su primer encuentro y encontró abrazar discordante. En varias ocasiones, Kate, princesa de Gales, se mostró relativamente distante en las revelaciones realizadas por el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle. Esta última asegurando que su cuñada fue formal durante su primer encuentro y la encontraron abrazándose. Discorde. Muchos se apresuraron a defender a Kate después de que se sugiriera que no era una «abrazadera». Y desde entonces ha estado en una juerga de abrazos, mostrando raras muestras de afecto en dos ocasiones distintas. Los cálidos abrazos de Kate han llevado a algunos comentaristas a cuestionar el motivo, describiéndolo como un esfuerzo, orquestado, para refutar la afirmación de la duquesa de Sussex. En el episodio más reciente de su podcast Royalty Obsessed, las anfitrionas Rachel Bowie y Roberta Fiorito discutieron la especulación generalizada sobre la actitud de Kate hacia los abrazos. La señora Bowie dijo, «Obviamente vimos a los galeses duplicando su esfuerzo con algunos abrazos, grandes y profundos tiros de abrazos publicados al frente y al centro de sus redes sociales». Aquí, el comentarista se refirió a una publicación realizada por El Príncipe y la Princesa de Gales en sus cuentas de Instagram y Twitter. El 8 de fe, Kate había visitado una universidad en Derby y saludó al capitán Pret Chandi MBE después de regresar de su expedición en solitario a través de la Antártida. En una de las fotos, se puede ver a la Princesa dándole un fuerte abrazo al capitán Chandi. El pie de foto decía, «Rompe récords, creador de historias, arroba Pret Chandi 10 es un brillante ejemplo de fortaleza. Hoy ha sido fantástico escuchar todo sobre su expedición polar y ver cómo está inspirando a la próxima generación de jóvenes a creer que puede ser un buen día». Pueden lograr cualquier cosa que se proponga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!